Los indios de Venezuela Ay, trala y trala y defenderé mis raíces Diciendo algo verdadero Hablaré de nuestros indios, los dueños de estos terrenos Los primeros habitantes que en este país nacieron También les relataré todo lo que padecieron Por no darles la atención Ni valorar a su pueblo Yo pienso que a cualquier indio casi todos le debemos Tenemos el gran deber de ayudarlo y protegerlo De la mano criminal que le invadió su terreno Les quitaron su riqueza, los miraron con recero Les quemaron sus bohíos, los amigos de lo ajeno Les cambiaron todo el oro por un tiacito de espejo En el estado Bolívar, un bello estado minero También en el Amazonas, muchas maldades le hicieron Cantaron a Huayca y Puro, que era un cacique de hierro Por defender a su gente de todos los extranjeros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llevan la misma costumbre, me dicen los que los vieron Cuando la mujer les pare, le pegan un grito al cielo El indio sale corriendo, prepara su colgadero Estira bien el chinchorro, le entiende su mosquitero Se acuesta como si nada, cuarenta días por lo menos Dos días de la cuarentena, los pasan todos durmiendo Bailan sobre la candela, y que gozan un puyero Del maíz a cancachí, bebida para los viejos Dejen la palma y moriche, siembran unos aiceros La batata la recogen, a los primeros de enero Les encanta comer monos, los ponen en un bracero Hacen hamaca con fibra, que vale mucho dinero Cazan venao con la blanca, a ver la paz y conejo Se alimentan con la carne, y se arropan con el cuero Visten la ropa con plumas, el guayu pues bien pequeño Las indias pocas se tapan, por no conocer el miedo Fabrican la cerbatana, le dejan un agujero Hacen el arco con flecha, para un flechazo certero Se curan con muchas plantas, recibiendo los consejos Dados por el brujo Piache, que es su mejor curandero Y un día ligaron su raza, porque un día se lo impudieron Dados por el brujo Piache, que es su mejor curandero Dados por el brujo Piache, que es su mejor curandero Piache, que es su mejor curandero